¿Qué tal amigos estilócratas? Estoy seguro que todos ustedes distinguen un tenis de los que se llaman sneakers. Los sneakers, entre otras cosas, fueron inventados en el año 1920 por la fábrica que ostenta la marca Keds. Es decir, los sneakers ya son muy antiguos, ya tienen casi prácticamente 100 años de existencia. Y hay una serie de reglas que nos facilitan y nos ayudan a entender el uso que se les debe dar para mezclarlos con la vestimenta y para usarlos de manera adecuada. Porque un sneaker no necesariamente es un tenis atlético, como tampoco es un tenis completamente formal o informal. Tiene sus propias características el sneaker y esas son las que les vamos a dar hoy por hoy para que ustedes las comprendan y las adopten como propias. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les digo que son bienvenidos a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Úsalos en las ocasiones correctas. Los tenis, sean urbanos, casuales o deportivos, son muy versátiles. Los permiten adaptarlos a diferentes looks y atuendos. Sin embargo, hay que usarlos con prudencia y tener en cuenta que un par de tenis, sean los que sean, no sustituyen a un par de zapatos casuales. Si tienes que asistir a una cita o reunión formal o alguna fiesta o evento de gala, usa zapatos en vez de tenis y mucho menos que te ocurra acumular los tenis con un traje. Limpia y lava tus tenis. No hay nada peor que ver a una persona con un par de tenis sucios. Algunas personas han llegado a pensar que incluso esto se ve bien, queda un estilo desinteresado. Pero esto es un error. Unos tenis sucios te hacen ver como una persona con poca higiene e incluso de bajos recursos económicos. Lo mejor es limpiarlos con un trapo bien húmedo antes de salir a la calle. Así evitarás cualquier imperfección. También lava tus tenis de manera periódica cada 10 días. Es una buena opción. Elige tus tenis dependiendo de tu ropa. Ser congruente es la mejor manera de combinar la ropa. No compres unos tenis solo porque están de moda. Primero analiza el tipo de ropa que usas regularmente y los lugares que frecuentas y con base en ello, elige los tenis que usarás. Invierte en calidad. De igual manera que los zapatos, la calidad es indispensable para la estética y la duración de unos tenis. Cuando compres, siempre opta por tenis hechos con cuero de alta calidad. De esta manera se verán bien por más tiempo y evitarás malos olores. Sé minimalista. Para conseguir una apariencia sobria y elegante, opta por tenis con diseños minimalistas y con una paleta de colores a tonos neutros como blanco, negro, marrón o azul marino. Evita los colores y diseños extravagantes a menos que seas jugador profesional de soccer. Añade blanco a tu colección. El blanco está asociado con la ligereza y la frescura, por lo que no es de extrañar que las zapatillas blancas sean siempre populares. Los forros de color crema o gris añaden un toque particularmente elegante. Acentuando con chinos en colores brillantes, las zapatillas blancas ofrecen un contrapunto relajante. Sigue rotándolos. Es aconsejable evitar repetir las mismas zapatillas con demasiada frecuencia. La forma más rápida y fácil de destruir por completo un buen par es usarlo todos los días. De hecho, es recomendable no usar el mismo par más de una vez por semana. Si te haces un favor y obtienes un par de pares adicionales, todos tus zapatos te durarán tres veces más. Estos son mis consejos para que al usar tenis nos veamos bien, pultros, a la moda y elegantes. Comenta que tal te parecieron estos consejos. Muchas gracias por su atención. Espero que les quede claro cómo se usan los sneakers. Y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.